Capítulo 4 Boaz subió a la puerta y se sentó allí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien Boaz había hablado y le dijo, ¡Eh, fulano, ven acá y siéntate! Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a diez varones de los ancianos de la ciudad y dijo, ¡Sentaos aquí! Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente, Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelech. Y yo decidí hacértelo saber y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime. Y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú y yo después de ti. Y él respondió, ¡Yo redimiré! Entonces replicó Boaz, el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente, No puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel, tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Boaz, ¡Tómalo tú! Y se quitó el zapato. Y Boaz dijo a los ancianos y a todo el pueblo, ¡Vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech, y todo lo que fue de Kelión y de Malón! Y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su edad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. ¡Vosotros sois testigos hoy! Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, ¡Testigos somos! ¡Jehová haga a la mujer que entre en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel! ¡Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén! ¡Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová! ¡Vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer! Y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí, ¡Lo ha dado sea Jehová, e hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma, y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que siete hijos! Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su haya. Y le dieron nombre a las vecinas, diciendo, ¡Le ha nacido un hijo a Noemí! Y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab, Aminadab engendró a Nahazón, y Nahazón engendró a Salmón, Salmón engendró a Boaz, y Boaz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David.